Mucho lo dice de Mbappé, de PSG, entonces vamos a ver qué pasa chicos, porque PSG tiene deudas y Mbappé ha dicho ayer que estaba pensando en la renovación. Tiene deudas y hay que pensar también en el tema Messi, Fair Play financiero y Cuadrar, todo ese tipo de cosas. Entonces, quiero saber qué piensas Kike sobre eso. Bueno, sobre Mbappé vamos a centrarnos en la pregunta del titular del vídeo, ¿renovará o no renovará? Esa es la cuestión. Pienso que no va a renovar y pienso que llegar al Madrid o este verano, el siguiente, este verano, llegaría mediante una cuantía. Ojalá sea este verano porque el Madrid lo necesita como el comer, como es evidente, con el déficit de calidad que hay y de talento supremo en la fase ofensiva. Pues obviamente tener un top 3 mundial a día de hoy es algo que te da un salto muy importante. Aunque no, taparía todos los problemas del equipo que son varios. Y en cuanto a si llegara el siguiente año, a título económico sería lo mejor para el Madrid porque llegaría gratis y solo sería negociar su salario. No tendría que negociar con el PSG. Pero si yo tuviera que apostar, creo que el Madrid va a hacer un esfuerzo este verano y que va a vender, se va a quitar el salario de Bale, va a intentar sacar dinero o más dinero por jugadores. Recordamos que este verano por el tema del COVID no se ha gastado, los ingresos han sido menos, pero con la esperanza de que el equipo vaya a tener afición en el futuro, vaya a ver a navegar y gente. Incluso se habla de vender Militao y Vinicius. Sí, bueno, jugadores como Militao, Vinicius, incluso Popiano Rodrigo, pensar en que se van a quitar el salario de Ben, que recordemos que son 15 millones de euros, quitarte el salario de Isco y de Marcelo, que entre los dos son sus salarios que sumarían unos 14-15 millones de euros. Bueno, por ahí el Madrid haría cuentas y seguramente el Madrid podría estipular unos 100 millones de euros. Yo creo que es por ahí, por las informaciones que hemos ido recogiendo, entre el Chiringuito y otros programas o medios de comunicación, unos 100 kilos es lo que está dispuesto a pagar el Madrid. Sí, pero bueno, he visto en un fútbol que estaba a 142 Mbappé. Sí, bueno, luego podríamos ver en transformar el valor que tiene Mbappé, que es de 180 millones, creo, actualmente. Pero bueno, es la situación. Bueno, lo compro esos chicos, no se preocupen. No, lo compro, ponemos una línea de crédito para que todo vaya poniendo un Bitcoin, una monedita o usar una transferencia y se la pasamos al Madrid, algo así. Pero bueno, lo positivo sería que un Mbappé podría venirse ahora en verano o quizás en invierno o de león que viene. En verano, lo veo utópico, el verano o los veranos, lo que son las ventanas veraniegas. Vale, pero no es el fichaje más importante, ¿puede ser? Mbappé sería el fichaje más importante tras Cristiano Ronaldo y lo que es el Real Madrid que yo conozco del 2000 a esta parte. No hablo de historia, porque la historia es mucha y muy grande en el Madrid. Hablaríamos de Alfredo Di Stefano y hablaríamos de otros jugadores, pero tras Di Stefano y Cristiano Ronaldo, para mí sería el otro punch de inflexión a nivel histórico y el impacto brutal de Mbappé yo creo que sería evidente. Además en una edad perfecta, ¿no? Hablando de que tiene 22 años, si no me equivoco, con 22 años está... 21-22, ¿no? Bueno, por ahí me ha bailado el número, pero es muy joven. Siendo muy joven ya ha jugado muchos partidos, es decir, ya tiene una gran experiencia. Y aunque esté pasando por una temporada muy mala en cuanto a... No, no hay más campeón de Francia, Copa Mundial con Francia, o sea... Pero malagrando incluso solo el presente, que es verdad que lleva dos meses erráticos, empezó muy bien. De hecho, lleva 15 goles o 16 en la Liga 1, en la Liga francesa. Bueno, eso a mí yo creo que es una cuestión de estado de forma momentáneo, motivacional... Seguramente el con Pochettino no encuentra su mejor sinergia como futbolista. Probablemente con Leonardo tampoco, en cuanto a la dirección del manager. Entonces, bueno, ahí hay elementos externos que también influirán leve o moderadamente lo que es el rendimiento presente de Kylian Mbappé. Así que chicos, lo que entendemos es que debería venir en verano, si no viene en este verano 21, que venga en el verano 22, a coste cero. Pero yo creo que va a ser el verano 21, pensando también en que el PSG, como hemos comentado al inicio del vídeo, va a tener que cuadrar algunas cuentas, parece ser según algunas infos que nos llegan. Y que Messi llegaría con Eymar en el PSG y saldría Mbappé. A mí me suena bien y me encajaría perfecto y de paso destruiría al Barcelona y haría al Real Madrid más fuerte. Creo que sería un movimiento más... Perfecto, sí. Ojalá se dé. A ver si aceptamos en algún fichaje que ya suena.